Los amo, los amo, linduras. No puedo creer que estoy haciendo esta estupidez. Dios mío, por favor. ¡No! Linduras, el día de hoy tenemos para ustedes 24 horas de juegos mecánicos extremos. Que tenemos que salir, vamos. ¡Alguien se cayó! ¡Vamos para arriba, no! ¡Alguien! No manches, esta muy flojo esto. Iba frotando. Nos quedan unos segundos de mirando también. ¡Que miedo esto! ¡Ay no! ¡Que pedo! ¡Que para, no! ¡No! Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Hola linduras de mi universidad Un día más a mi canal Yo soy Kimberly Loaiza Y estoy muy contenta por verte aquí Hoy es viernes de nuevo video Viernes de nuevo video Quiero que le den like si llaman los viernes de nuevo video Denle like Linduras, para este video necesito la compañía de una persona Así que la voy a aparecer en 3, 2, 1 ¿Qué es yo? ¿Por qué apareces aquí? ¡Qué miedo! ¿Dónde viene? ¿Qué es esto? ¿Para allá? No podemos ver, ya se los ocurre ¡Ay, mi espalda! ¡Levántate y hayan las desplazaciones para nosotras! ¡Qué mierda! Esto es otro nivel La verdad sí tengo miedo porque si esto nos está matando No quiero pensar lo que va a pasar en la noche Ya que nos vamos a todos esos juegos tan extremos Nos vamos a espalpajar Van a haber piezas de nosotras así volvando por todos lados Vamos a dejar una pierna en una montaña El otro en otro juego No, no, no Esto se va a poner muy mal Linduras, el día de hoy tenemos para ustedes 24 horas de juegos mecánicos extremos ¡Extremos! 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 Esto quiere decir que vamos a subirnos a los juegos más extremos La montaña de cosas más extremas Todo lo más extremo que encontremos A lo mejor vamos a hacer un capucho de estar aquí ¡Adiós! No me puedo pasar nada ¡Me protejo! ¡Me protejo! ¡Me protejo! ¡Vámonos al primer juego extremo del día de hoy! Un choque de manos ¡Ok! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oigan! ¡Qué buena teletransportación! ¡Qué pedo muy a gusto estuvo! Me sentía así como que... ¡Hasta un micrófono se nos pegó! Hola, hola, hola Bueno, probando flow Probando flow Sí, probando flow Sí, flow Es perfecto Oigan, a la primera montaña rusa que nos subiremos Es esta que tenemos a nuestras espaldas Oh my god Esta montaña rusa se llama manta Y lo que tiene de especial esta montaña Es que en lugar de ir sentado Común y corriente cuando vas a una montaña ¡Sh! Vas boca abajo Así Así como una manta ¡Ah! Yo no sabía que las mantas andaban en pie ¡Miren, miren la montaña! ¡Va a pasar otra vez! ¡Va a pasar! ¡La vuelta! ¡No! ¿Ves como va, Cecilia? ¿Estás lista para subirte a esta montaña rusa que te pone en boca abajo? La verdad, no Pero bueno A eso vinimos Arriesgar la existencia en esta montaña rusa Arriesgar la vida Vayamos a la primer montaña rusa ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Mira! Ahora sí, hazle ir así Se están peleando ¡Ay, somos tú y yo! ¡Ay, qué lindas! No empieces No empieces, no empieces a estar Vean por favor lo alta que es Tengo miedo ¿Qué? Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo lo va a hacer Nunca me salió ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! No puedes Ah, no, tú, tú no puedes Yo sí puedo ¡Yo soy alta! Mentirosa Se está muñeando ¡Aww! Me estoy comunicando como una guanta Ok, ¿aquí para dónde? Hasta allá, hasta adelante. Bueno, a esperar a que sea nuestro turno. Será la espera más larga. Ya seguimos nosotras, es nuestro momento. No quiero. Sí, sí, hagámoslo ya. Después que esto se abra ya no habrá vuelta atrás. No hay vuelta atrás ya que estemos ahí sentados. Ya tenemos las piernas. ¿Por qué se mueve? ¿Y esto que lo bajamos nosotros? No. Vamos a morir, no lo sabremos. Quédense a verlo. ¡Vamos! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! ¡Verdad sí! ¡Yo también! Solo se escucha cada vez más cerca. No, amiga. ¡Siempre no! ¡Muchero! ¿Qué pasó? Tienes que subir un momento. Ok. Tienes que salir. ¡Vamos! ¡Tenimos que salir! ¡Alguien se cayó! ¡No! ¡Vámonos! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No te fallas técnicas cuando ya nos íbamos a subir! Estábamos a punto de subirnos y ahí fallas técnicas. Tal vez esto sea una señal. Tal vez sea una señal del universo que dice que me voy a quedar mis zapatos en el recorrido. ¡No! ¡Qué miedo! ¿Por qué nos pasa esto a nosotros? ¡No lo sé! Porque vengo yo y la mala suerte me acompaña. ¡Vete! Bueno, veamos qué pasa. Lo mantenemos informados y esto se cae. Créanme que después de esto, estoy cagada. Y si nos morimos vamos a tener mucho miedo. No te preocupes. ¿Nos vamos a ir al cielo? Sí. Al cielo menos. No, al cielo. ¿Cómo se sacaron mis pies? ¿Cómo se sacaron mis pies? Adiós, mundo cruel. Sayonara, baby. ¡Otra vez! ¡No puede ser! ¡No! No, de verdad. Tal vez es Dios dándole una señal. ¿Cómo se puede traer en el cielo? Porque está muy bien buena onda con la chica. La tercera es la vencida. Es súper. Tengo más miedo todavía ahora. No lo voy a cerrar, no lo voy a tocar. ¡Ay, qué miedo! Señor, no, ¿por qué me haces esto? ¡Señor! Pero parece que ahora sí es la buena. Somos los sujetos de prueba. ¡Ya! ¡Ya! ¡Please, ya! ¡Please! ¡No, por favor! ¡No! ¡No tienes que llevarla todavía! ¡Ahora sí! ¡Esto comenzó! ¡Es nuestro momento! ¡Noooo! ¡Está miedo! Es que si esto no estuviera parado, todo estuviera bien. Pero porque se paró dos veces. Se ve horrible esto, se ve horrible. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, no, qué miedo! ¡Ay, no, qué miedo! ¡Ay, no, qué miedo! ¡Tengo miedo! ¡Está muy alto esto! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, no, no! . ¡Suscríbete al canal! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No te lo vas a dejar! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Ay, no le duro! ¡Dictiven! ¡Ya se fue el que la iba a hacer! ¡Suscríbete! No tengo palabras, tío. Me he quedado muda. ¿Qué fue lo que pasó en esa montaña rusa? ¡Estamos vivas! ¡Vivas! ¡Vivas! ¡Tierra, tierra! ¡Estoy en tierra! ¡Ay, qué vergüenza! Ok, vayamos al siguiente juego mecánico. Linduras, la siguiente montaña rusa a la que nos vamos a subir es esta que tenemos acá atrás. Se llama Mako. Se dice por ahí que es una de las montañas rusa más rápidas del mundo. No sé si estoy lista para esto, por favor, vean lo alta que es, pero ya se alcanza a ver. ¡Está subiendo uno! Eso es lo más alto. Ok. Y ahí bajas. Y cuelgas los tenis, los dejas ahí colgados. Hagámoslo. Súbete, hermosa, súbete. Veamos si cabemos en este asiento, a ver. A ver, ok, perfecto. Sí. ¿Esto no más es así? Ay, no. Ay, no. ¿Qué otra cosa? ¿Qué, qué, qué, qué? Tengo miedo. A lo mejor tú eres el cinturón de seguridad. Puede ser que yo vaya aquí, mira. Aquí voy. Somos nuestros locos. Y tú me vas agarrando y... Como el Titanic boy. Dejando pelos atrás. Sí, música, pero no marca copyright. ¿Qué es esto? Es una música que yo veía. ¿Y cómo se quita? Cecia. Yo sabía que quería ir, pero quería hacer un show. No me dejen hacer mi show. Quiero hacer mi show. A ver, haz tu show mamacita. Cecia. Cecia, no se puede. Estoy maturada. Te vas a tener que quedar aquí a vivir. Me vas a tener que botar las piernas. No. Te metí. Vámonos. Aquí vamos. De nuevo. No. Vámonos. Reflexiona sobre tu vida una vez más, por favor. Es que esto no tiene nada como para agarrarte. No tiene nada. Mira. ¿Estoy segura? Sí. ¿Estoy segura? ¿Estoy segura? Vale. Este momento se siente. Vamos para arriba. ¡No! ¿Quieres decir tus últimas palabras? Sí. Vale todo. Juanito. Lima. Juan de Dios. Juan de Dios. Mamá. Papá. Abuelo. Los amo. Esas son mis últimas palabras. Hermanos. Las amo. ¡Las quiero! ¡Las quiero! En像. Delta. El Andres. Sis. Mon de Dios. Mayor. Enverte. Enverte. Bueno, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo vamos, lo vamos! No tengo palabras, me duelen hasta las muelas Se me salió el moco, la baba, las lágrimas Vamos a ir a otra más extrema Vámonos ya Vámonos Se acaba de pasar Linduras, esta montaña rusa estuvo muy extrema De más, a mi me duelen hasta las muelas No, pero la que vamos a ir ahorita La que sigue está todavía más extrema ¿Cómo crees? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer de nosotros? No sé Pero hay que mentalizarnos en el camino ¿Te parece? Ok Vamos a hacer la siguiente montaña rusa Disfrutémoslo Disfrutemos el camino Por si es el último camino en nuestras vidas Vamos 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 No sé qué pasó Pero Cecia se congeló Cecia, ¿estás bien? No puede ser No sé qué hacer ahora Ahora, ¿qué pasa? Ya descongélame, perra Ya descongélame, perra No Ya, ya Estúpida ¿Qué descongelaste? Mi cabello, idiota ¿Estás bien? Ya voy a escogerla, estoy bien Miren Como arte de magia Bueno, ahora sí vayamos Vámonos Sigamos en búsqueda de esa montaña rusa Jun ¡La encontramos! Es esta Por favor, vean y aprecien lo grande que es Cada vez más grande esto, no puede ser Tengo miedo ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Que salgamos volando Vamos a la montaña, rápido Ok, ya estamos aquí en el Kraken Esta montaña rusa es todavía más rápida que la anterior ¡Ay, no! Yo no sé cómo nos va a ir, pero tengo un reto para ir a la montaña rusa El reto es no hacer cara en la montaña rusa durante todo el trayecto No hacer ninguna cara Acepto el reto Acepto el reto, pero me parece algo muy imposible Solo voy a hacer así Sin hacer ninguna cara, ninguna Mejoro por el brazo Una cara La que pierda será castigada ¿Qué más castigo? Ya sé Esperemos cuál castigo pondremos al final Vamos a subirnos por el frente Nuestra última cara del momento ¡Ya! No puedes hacer más cara tú No manches, estamos flojosos No te vayas a comer ¿Qué va frotando? No, voy a sentir que me voy a salir a la arroña ¡Qué hermosas! Aquí una lindura Otra vez, una vez más estamos subiendo No, ya basta de estas subidas Y bajadas de la vida Bajadas de la vida Esas bajadas no me agradan No manches todo el cagadero que se ve de montaña rusa Que se vean dichos ¿Lista? ¡Lista! Nos quedan unos segundos de vida todavía Digamos adiós ante las plantas de aquí Adiós, Tatiana ¡Nos machamos! ¡No, ya, vaya! ¡Qué miedo esto! ¡Ay no! ¡Qué pedo! ¿Qué malas, no? ¡Barcate! ¡Muy! ¡Pelosorko! ¡Pelosorko! ¡Muy Dios! Esperen hacia la hora El ¡Suscríbete! 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 Por todas horas que no gritamos ¡Te estoy llorando todavía! ¡Sigo llorando! Esta montaña rosa me hizo llorar Las dos lo cumplimos ¡Lo cumplimos! ¡Reto cumplido! Me siento exitosa Yo también Batallamos Suplimos Pero cumplimos este reto Como unas guerreras Linduras, ya Son todas las montañas por hoy Mañana seguimos con esto Linduras Tengo miedo Hoy es el segundo día Subiéndonos a juegos mecánicos Extremos Y en estos momentos Vamos a subir a esas sillitas Que están ahí Ustedes las ven inofensivas Pero no, dan vuelta Y suben hasta allá arriba Solo hay 5 personas en esas sillas O sea, solo hay personas locas Como nosotras en esas sillas Así es, solo hay personas locas De desayuno se sirven un plato de clavos Seguramente con leche, porque son muy valientes Está demasiado alto, miren por favor Bueno, sillitas voladoras Ahí te vamos ¿Estás lista? No, pero ya sabes que de todas maneras me voy a subir Ok, panzazo de buena suerte Dos, tres Vamos 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 Eh... Está subiendo Está subiendo muy rápido Está subiendo más rápido de lo que pensaba No, espérate No, espérate No, espérate, las vueltas Ya van a empezar Ya van a empezar Ya van a empezar Ya está mudando Ya está mudando No, no quiero ni mirar hacia arriba Ni mirar hacia abajo Ya van a empezar las vueltas ¿Y por qué se quedó parado? ¿Por qué no? ¿Esto no había parado? No, no, no Espera, esto no paró en la vuelta anterior Lo peor es imaginarse cosas ¡Esto no se había parado! ¡Porque está bajando! ¡Está bajando! ¡Está bajando! ¡Está bajando! ¿Por qué baja? No, ya traemos la mala suerte desde ahí No, no es posible esto Ya basta No es posible ¿Por qué está bajando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Auxilio Que alguien me explique qué pasó ¿Quién se cayó? Nos vieron grabando Pero ya sabían que traíamos cámara Veamos qué pasó Vamos otra vez para arriba Y ahora vamos más rápido Más rápido O sea, si esto no sirve nos vamos a morir más rápido ¡Cállate, Cecia! ¡Cállate! No puedo pensar en nada Ya estamos dando vueltas Ya estamos dando vueltas Estamos dando vueltas muy rápido ¡PICITOS! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Jajaja! ¡Se siente horrible! ¡Jajaja! ¡Ay, no! ¡Se siente muy feo! ¡Se siente muy feo! No, voy a abrir los ojos ¡No, voy! ¡Se ve todo horrible! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ya está en el agua sin miedo! ¡No, ya! ¡No, no, no! ¡Dios, Dios, Dios! ¡No, no, no! ¡No quería conocerlos de esta manera! ¡Qué más lindo! ¡Dios, Dios! ¡Ya baja! ¡Baja ya! ¡Baja ya, por favor! ¡Ay, no, qué horror! ¡Se ve horrible! ¡Se ve horrible! ¡Se ve horrible! ¡Eso es horrible! ¡No, lo estoy disfrutando! ¡Es mi vida! ¡Me voy a volver a subirme si quieres! ¡Dame los ojos! ¡Dame los ojos! ¡Dame los ojos! Me duele la mano de agarrarme tan fuerte. Ya estamos bajando. ¡Ya! Creo que ha sido de los peores, ¿eh? De los peores. No es el accidente que pasó en este parque. Ni yo tampoco. Como muero, no puedo parar. Me hace que mi corazón se acelere demasiado. Hubo accidentes en este parque. Ya estamos bajando, ya estamos muy bien abajo. Ya, eso está dejando de dar vueltas. ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! ¡Estamos vivas, Cecia! Bueno, todavía hay peligro. Todavía hay peligro, hermosa. Todavía hay peligro. Somos las personas más extremas. ¡Ajá! ¡Mierda! ¡Me amo! ¡Mierda! Linduras, estamos a punto de subirnos al último juego mecánico extremo de este video. Y para cerrar con un broche de oro tenemos el sling shot. ¡La resortera de humanos! Ahora sí. Esto es lo más extremo que hay. Esto es lo más extremo, Cecia. Te lo juro. Por mi vida, temo, temo. Esto se siente horrible. No, no temo, yo temo. A mí me da miedo que se disparen las cuerdas. Y nosotros salimos volando hasta el espacio, imagínate. Ya me vi en el espacio volando. Familia, esta resortera consiste en que nosotros vamos a estar ahí. En esa silla. Nos va a bajar eso lo más que se pueda para salir volando como resortera. Vamos a subir hasta arriba. Rebotar. Volver a subir. Volver a bajar. Volver a subir. Y así hasta que la viada se acabe. Imagínate que pegamos en un helicóptero que vaya pasando. En San Juan como calcomonía. Voy a quedar. Pero estás lista para esto. Sabes que no nací lista. Pero estoy lista. Es que no nací. Ok, vamos. 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 ¿Estás bien? ¡Cesia, ya pasó! ¡Cesia! ¡Cesia! ¿Qué pasó? ¡Estás bien! ¿Te desmayaste? ¿De verdad? No te creo ¡Ya no, Cesia! ¡Jamás en la vida, Cesia! ¡Te prometo! ¡Cesia! 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 ¿Qué acaba de pasar? Quiero llorar Acabo de vivir la aventura más extrema de mi vida Y me desmayé para no contarlo No sabe qué fue lo que acaba de pasar O sea que no sabe cómo se siente No, me fui Ok, lo hemos logrado ¡Sí! ¡Estamos vivas! ¡Linduras! ¡Ya! ¡Es todo! ¡Se terminó! Afortunadamente, sigo viva Así que el próximo viernes, gracias a Dios Sí van a tener nuevo video Cesia, muchísimas gracias por vivir esta aventura conmigo Casi no la vivo Casi no la cuentas, pero gracias a Dios sí la contaste Bueno, más o menos porque se desmayó en el camino En el canal de Cesia también va a haber un video Que va a estar muy cool, así que si ya terminan de ver este video Vayan a ver su video Y bueno, linduras, espero que este video les haya gustado muchísimo Si fue así, ya saben que me pueden apoyar dejando su lindo like Y si ya eres nuevo en este canal, suscríbete Así fumarás parte de esta linda familia Nuestras redes sociales están al final Y en la descripción de este video Dios me los bendiga mucho, les mando un beso Y nos vemos la próxima semana Y si les extrañan antes, manden un mensaje por su Instagram ¡Adiós! 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 ¡Adiós!